Tanto residentes de Ato Nuevo como de Villalinda protestaron en el día de hoy a las afueras del Instituto Agrario Dominicano en demanda de que se les entreguen unos títulos definitivos. Y a nivel ascenso estuve. Con pancartas en mano, decenas de residentes de los sectores Ato Nuevo, Caballona y Villalinda de los Alcarrizos se presentaron al Instituto Agrario Dominicano para denunciar que son víctimas de abuso por parte de supuestos saqueadores de terrenos. Estamos viviendo lo que se llama un atropello. Estamos viviendo un atropello porque se ha hecho un levantamiento en el cual se hizo un levantamiento para entregar los títulos gratuitamente a todos los comunitarios de tres sectores mencionados en los Alcarrizos, que fue Villalinda 3, Ato Nuevo y San José. Pero no fue así, no se le entregó el título. Se hizo un levantamiento y solamente lo recibieron algunas personas. Le pedimos al gobierno que nos dé una mano amiga y que envíe una comisión y que se termine de entregar lo que se solicitó. No está afectando de manera directa porque se está tratando de instalar un proyecto, un proyecto llamado 2050. Es un proyecto que se está haciendo motivo agrícola y quieren abarcar gran parte de lo que es la parcela número 10, número 2, número 46 y número 61. ¿Es que ustedes están recibiendo amenazas de desalojo? Estamos recibiendo amenazas de desalojo por el momento, pero tenemos pruebas de que los terrenos somos los propietarios. ¿Cómo ustedes adquirieron esos terrenos? Esos terrenos fueron comprados y la mayoría se les compraron al CEA. ¿Tienen certificados? Sí, tenemos certificados y también tenemos certificados provisionales que lo entregó en el 2000-2024 el presidente Hipólito Mejía. Asimismo, indicaron que algunos malhechores se dedican a cada día a querer sacarlos a la fuerza de sus territorios, razón por la que con urgencia dicen necesitar los títulos. Y no sabemos qué hay detrás de todo eso. Realmente pudiera ser que haya intereses porque eso es zona industrial. Eso es una zona que se están instalando muchas compañías. Entonces, ¿qué queremos? Que se investigue, que el presidente forme la comisión y que pueda ir allá al auxilio de cada uno de nosotros porque somos personas que venimos de abajo, pobres. Y lo que queremos es vivir con dignidad y decencia, pero ante todo, que se nos respete nuestro derecho. Nosotros estamos siendo invadidos por varias bandas de invasores. Por ejemplo, tenemos a Andresito que nos coge y nos invade las tierras y nos le hace casa, nos le mete aparatos y luego viene y hace casa y las vende. Estamos desesperados. La asociación Juan Pablo Duarte ha venido aquí al Tribunal de Tierra, el IAD, al CEA, y estamos altos de ir a las instituciones para ya paralizar esa situación. Tenemos varios socios que han sido invadidos por él. Él le invade, le mete aparatos, le mete tierra y luego viene y lo allana y luego vende los solares y nos saca.